Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy un instrumento del bien, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, yo soy un instrumento del bien, 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 yo soy un instrumento Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy un instrumento del bien, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, yo soy un instrumento del bien, yo soy un instrumento del bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien, yo soy sirviendo al bien, yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto, yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo soy la abundancia de todo lo divino y perfecto. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy un instrumento del bien. Yo soy sirviendo al bien. Yo soy amor manifestado. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy cubierto en todas mis necesidades. Yo soy cubierto en todas mis necesidades.